RITMOS O GOLPES Muchos erróneamente llaman ritmos a cada uno de los golpes o aires que conforman el género musical denominado Joropo. En realidad, la música llanera, y en especial la que se ejecuta en los llanos colombianos, se divide en tres ritmos, entre los que se agrupan los diferentes golpes o aires, estos últimos, diferenciados cada uno por progresiones armónicas fijas. Los ritmos son... RITMO O SISTEMA POR CORRÍO RITMO O SISTEMA POR DERECHO RITMO O SISTEMA DE CHIPOLA En el ritmo o sistema por corrío, la acentuación se da en el primer tiempo del compás, en el caso del bajo eléctrico. Para el arpa es el primer y tercer tiempo en los bordones. El patrón básico para este ritmo en el bajo eléctrico lo conforman una blanca y una negra. En ritmo o sistema por corrío se agrupan la totalidad de las composiciones denominadas pasaje, vals-pasaje, junto con la gran mayoría de los golpes. El ritmo o sistema por derecho se caracteriza por la omisión del primer tiempo del compás en el bajo eléctrico, y la acentuación del segundo y tercer tiempo. Aunque se suele hacer sincopa entre el tercer tiempo y el primero del compás siguiente. Los bordones del arpa ejecutan los tres tiempos, pero igualmente, acentuando el segundo y tercero. El patrón rítmico en el bajo eléctrico es, silencio de negra, negra, y negra. La negra del tercer tiempo, se puede ligar a la del primer tiempo del compás siguiente, generando una sincopa. En ritmo o sistema por derecho encontramos los golpes de, seis por derecho. El mismo pajarillo cuando se interpreta en tonalidad menor. Y el seisnumerao, aunque de este último, existe una variación en sistema o ritmo por corrío. El ritmo o sistema de chipola, también denominado, chipoleao, tiene como característica principal, lo que se conoce como bimetría. Un patrón agrupado en dos compases, el primero ternario, de tres cuartos, y el segundo binario, de seis octavos. El bajo eléctrico en el primer compás ejecutará tres negras, con acentuación de la segunda y tercera, y en el segundo dos negras con puntillo acentuando las ambas. Esta acentuación del segundo compás, es conocida en el ámbito musical llanero, como compás partido. El bajo eléctrico en el segundo compás ejecutará tres negras. El bajo eléctrico en el segundo compás ejecutará tres negras. El bajo eléctrico en el segundo compás ejecutará tres negras. El bajo eléctrico en el segundo compás ejecutará tres negras. El bajo eléctrico en el segundo compás ejecutará tres negras. El bajo eléctrico en el segundo compás ejecutará tres negras.